Y una vez más, David ganó a Goliat. En este caso, Adrián ganó al banco Wicin. Heredó una deuda con unos intereses abusivos y ha conseguido que la justicia le dé la razón. Ahora la entidad le tendrá que devolver todo el dinero, en total 18.000 euros. Han sido nueve años de lucha contra su particular Goliat y lo ha ganado. Una sentencia del Tribunal Supremo le da la razón frente a la financiera que lleva casi una década ahogándole. Hereda de su padre fallecido una supuesta deuda de 10.000 euros en su tarjeta Revolving. Y cuando en Facua analizamos la situación, vemos que en realidad le habían cobrado muchísimo dinero de más. Adrián iba pagando como podía, pero las cuotas y los intereses abusivos que le aplicaba Wicin hacía que la deuda no terminara nunca. Son financieras que lo único que hacen es proporcionarte el dinero con una facilidad tremenda, sin estudiar una viabilidad. Estás pagando deuda años, años y años, porque el capital que te vas quitando mensualmente es ridículo. Y los intereses, al contrario, son totalmente abusivos. Nueve años le han estado pasando cuotas a nombre de su padre fallecido. Adrián quiere alertar sobre este tipo de servicios. Si alguien necesita un dinero rápido, efectivo, que se informe, que se asesore, que vaya en banco y pida un crédito personal. Con la ayuda de Facua le han devuelto 18.000 euros y la deuda que le reclamaban se ha anulado por completo.